Ok, mi gente, bienvenido a Nelson TV Show, tu podcast favorito, mi gente. Esta vez nos encontramos aquí, donde siempre, obviamente. Gracias a Dios en primer lugar, eso no se nos puede olvidar nunca más. Gracias a Dios estamos aquí. Y en segundo lugar, gracias a la gente de Rebus, que si ustedes quieren una oficina privada, coworking, abajo en la descripción les dejo el link para que ustedes vayan y digan que vienen de parte mía. No lo van a hacer ni un descuento ni nada, pero para sentirme bien yo. Mi gente, el día de hoy tengo el grato placer de tener a dos productores talentosos, exitosos, con preparación y disciplina. Aquí tenemos a J... ¿Cómo es? Jonny JB. Tenemos a Jonny JB y a LH. Un fuerte aplauso por favor, mierda. Tío, tío, tío. LH. Jonny, es que no me quiero confundir. ¿Sí? ¿Me entienden? Ey, yo quiero saber... Primero me responde tú a LH y luego tú a Jonny. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de que ustedes servían para ser productores? Sí, porque... Porque, o sea, yo... Yo me di cuenta que yo servía para hacer videos tarde. Después de que les enseñaban los videos. Ey, compa, eso está feo, hermano. Borra eso. Ya después me di cuenta que ya... ¿Cómo ustedes se dieron cuenta? Bueno, por lo menos de mi parte, antes de él, yo quería ser artista. O sea, en ese capítulo de mi vida, yo buscando quién me grabara, quién es esto, quién es lo otro. Cuando tú corticizabas, los manes te salían con unos precios. Entonces tú sueñas, no tú sueñas en grande. Voy a mencionar a Kate, porque... Kate is for papi. Ay, qué dios. Esos papos, pichos, me gustaría grabar una canción contigo y va en Facebook en ese tiempo, ¿no? Después de Chusa, hermano, son como 700 dólares. Yo... ¡Joder! Como así, yo... ¿Sabes que era un peladito yo que iba a saber de esa... de esa vuelta? Así que yo mismo opté. ¿Pues tú sabes qué? Chusa, ahí en el 700 dólares. No iba a sacar 700 dólares. Mi mamá no me da ni el cuara, nada, nada. Así que yo empecé a buscar los programas. Aprendí a hacer los ritmos, a grabarme las voces. Por eso que les digo, no hay dificultad, muchachos. Tú mismo te pones a practicar tu guayná. Y así aprendí, bro. Entonces, se puede decir que LH aprendió a hacer productor para no pagar. Vamos acá. Johnny. Es la misma historia del compa. Yo te voy a hablar claro. El productor que me diga a mí que no empezó queriendo ser artista para no pagar. Tú me estás diciendo lo mismo que LH pero con otra palabra. No, no. Estás mintiendo. Tú me estás diciendo lo mismo pero con otra palabra. Te explico el proceso acá. Dale, explícame. Yo estaba en la escuela. Yo siempre he sido de Tike componiendo mi letrita, mi vaina. Pero a mí sí me llamó la atención primero el mundo de los ritmos. ¿Cómo yo empecé? Yo empecé tirando plenas como DJ. ¿Qué pasó? Yo decía, chas, ¿pero por qué yo la estoy mezclando plenas a otro si yo creo que yo puedo hacer ritmo yo? Déjame ver, ¿cómo es? Empecé a investigar los programas, la vaina, empecé a instalar para empezar a hacer ritmo. Pero tenemos a mi estimado BK que es de allá del área. K-Ford. Tú sabes, ¿no? Ajá. Que somos casi contemporáneos porque K-Ford por lo menos me lleva un año a mí y creo que BK es lo mismo. ¿Qué pasó? Yo parqueaba con ellos. La tropa de los genios musicales, siniestros y demás por ahí. Bien, yo siempre le estaba llevando ritmo a BK y vaina, pero yo quería ser artista. Hablando de claro, claro, yo quería ser artista, hermano. Cita cerrada. ¿Qué pasó? Bro, el brother me dice un día de que ya él empezó a grabar a Monty para ese tiempo, me acuerdo. Saludos para Monty. Estaba Johnny D, saludos para el brother. Yo componía también bastante con Renny el Cachorro. Te estoy hablando. Yo no había ni nacido, hermano. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Entonces ya ustedes saben que yo no estoy joven. Entonces, ¿qué pasó? El brother me sale un día y que chucha, pero tú puedes grabarte tú mismo. Yo como así. Sí, grabaste tú mismo. Yo, bro, pero si yo vengo, ¿por qué yo quiero que tú me grabes y vaina que no sé qué? Grabaste tú mismo. Entonces tú eras tu uso, hermano. Tú eras tu propio productor y tú grababas tu música. Oye, Cinta, yo nunca me grabé yo mismo. Hasta hoy en día que me graba un maquetita con el brother para mostrar y esto y lo otro para ver qué colocaban. Bien. Nunca me grabé yo mismo, bro. ¿Qué pasó? Yo empecé a caminar por aquí y para allá. Yo era un trotamundo, hermano. Yo estaba en todos los estudios. Un del guión. Un del vio del guión. Pasé por un divané. ¿Me entiendes? Así que ahí fue un proceso de aprendizaje hasta que empecé a grabar yo mismo, pelado, a practicar con pelado nuevo hasta que se me dio con el primer artista consolidado que te puedo decir que yo grabé fue con Bocilayo. Con Bocilayo. Mira, y de todo lo que este productor ha dicho me quedo con algo muy importante. El troteaba. Johnny. Johnny. ¿Cuál es tu problema, hermano? Yo estoy en el árbol. Lo que dijo el productor, porque tú no mandas. Lo que dijo el productor Johnny, JB, que él troteaba. Ustedes están esperando que lo llamen, que lo levanten de la cama, que lo... mi amor. No. Sal y busca lo tuyo hasta que se dé. Mira cuánto era el interés. Había, tú te acuerdas aquí el estudio que tenían en Avenida Cuba. Yo creo que era fabuloso donde grababa Odelian. Odelian, casualmente. Pero yo dormí como tres veces en ese estudio. Pero yo creo que otra preguntita. Tú dormíte ahí. Es costoso ser productor. No estoy hablando de dinero. Aunque también se puede sopletear por ahí por el dinero porque es necesario. Pero es costoso a nivel de tiempo, de preparación, de... a nivel mental también porque soportar crítica que te digan que ese instrumental está feo que en vez de pumba-dumba-pumba-psss. O que te digan hierro. Mira, que este mundo... Este mundo... Realmente, lo primordial es la disciplina, bro. La disciplina y la gana de hacerlo porque tú... cualquiera de esos productor, si se pone en una computadora a hacer ritmo, lo puede hacer. La cosa es llegar a ser el productor de alguien o llegar a tú cruzar y llegar a tu meta, pues. Y créeme, que no es fácil. Número uno, el menoprecio. Papi, cuando tú estás conversando, todo el mundo dice que tú estás en vaina, papi. Eso no sirve. Bro, yo me acuerdo que en los monedos decían así, el H no tiene ni peso. El H no sirve. No, en ese tiempo yo era flaco, papi. Ah, ya, ya. Disculpa, en ese tiempo yo era más flaco que tú. Parecías a ti. Nosotros somos guapos. Buena, que enguérrate un poquito y tú vas a ver cómo cambia todo. Tendré H una vez. Mira, que cuando tú estás conversando tú recibes todo un poco, pero ahí, Ana, tú te tienes que fortalecer y tú decís, tú sabes que voy a mejorar. Y trata de, 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 chuzo, no perder el enfoque, hermano, porque hay cosas que te desorientan rápidamente. Cuando tú de repente entregas un producto a un artista grande y al artista tú sientes que no le gusta o te dices, hombre, no te gusta, de repente tú ves que el artista grabó lo que hizo contigo, con otro productor. Eso es como, chuzo, como cuando una guía te deja, una guía que tú amas te deja. Te rompe el corazón, papi. Te rompe el alma a tu chuzo, hermano, le gustó lo que yo le hice. Y los productores no van a pasar todo ese tipo de trajín. Mira que, que hoy en día yo voy a los pelados nuevos y yo creo que hoy en día es más fácil para ustedes porque, o sea, si tú le envías un buen ritmo a un productor como nosotros o como estos pelados que están subiendo, aunque hay productores que he visto que no le dan los créditos en los pelados nuevos, pero, pero hay peladitos que hacen buenos ritmos, ¿me explico? Y hay talento, hermano, así que creo que hoy en día le tienen el camino más fácil, pero para nosotros no fue nada. Bro, mira, tú, tú mencionaste algo que a veces te toca ver o te tocaba ver, no sé si pasa todavía, cómo grababan con otro productor y ese tipo de cosas. ¿Nunca te ha pasado que el artista te dice como que, ey, en la H, esa música como que, pero tú la escuchas bien, ey bro, vamos a hacerla y se convierte en un palo? Hoy en día, hoy en día, bueno, ya me pasa mal. Ya creo que no hemos ido ganando la confianza en los artistas bastante, bro, ya hoy en día los artistas yo creo que van en de mí como en busca de algo fresco, así que los mones dicen, yo, le H, yo sé que de ese estudio voy a sacar una vaina de calidad, pero sí hubo un momento que al artista tú le ponías el producto y al artista, te voy a hablar de una canción en particular y de un artista. Eso es lo que yo quiero oír. Ajá, no, yo tenía una canción que se hizo famosa en una tanda, el ton y la city ring, que era una canción que se llamaba Por ley, que le he clavado. Esa la grabamos con Z, yo me acuerdo que Z, yo le puse el ritmo, fue el primer artista que le puse el ritmo, fue a Zetini. Y Zetini me decía, no hombre, loco, eso no fue ninguna leche, ese ritmo está lento, eso no me gusta y montamos y todo y el nombre, él, yo no creo que eso va a sonjillo, papi, confía, vamos a cambiar la película, nombre y nombre y adivina, tú sabes que llamé a Barber, Barber llegó al estudio y escuchó lo que habían montado Z en el intro y de repente empezamos a vibrar con Barber y esto y salió el coro, él no sabe que tú tiemblas cuando no te vas a venir, oye, te cu, por, fón, chú, papi, esa cena fue una locura, y después Barber no la quería sacar, mira, 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 mira la película, Barber decía que esa canción estaba muy vulgar, huevo, 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 huevo ya, saca de caja, entonces la culpa de ustedes, ángale viva, eso me quiere hacer la cosa bien, papi, escucha, Ana, ¿qué es lo que pasa? que venimos de una pandemia y, por lo menos él, por lo menos, a la culpa de la pandemia, por lo menos, no, no, pero es que en pandemia están pasando bastantes cosas, ¿sabes? de mí, mano, pero es que tú estabas metido en tu chanting todos los días con tus mujeres y el que no tenía mujeres que te dibujó, que su novia se metía con tus mujeres, como así, yo, a mí me dieron algo tuyo en pandemia, déjate, cállate de noche, yo, venimos de una pandemia y todo el mundo está viendo cómo me reinvento, ¿qué hago? quizás el léxico fue la solución, ¿me entiendes? de momento, no significa que siempre tienes que seguir haciendo lo mismo, eso es lo que te iba a decir porque hay artistas que parecen que viven en pandemia, es que lo que, sí, es que lo que pasa es que mi estimado abrió la calle Pandora interesante para los peladitos, ¿me entiendes? ajá, cuando tú sales y sale Barber diciendo eso, dicen los pelitos, ojelco, está pretty, está pretty, bien, como te estaba diciendo, yo puedo entender de que un artista se aproveche desde la, desde los temas explícitos, como para calentar su carrera, ¿no? primero, dos, tres temas, pum, 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 yo me sentí bien cuando yo vi que Robigui sacó Rompecorazones, bro, o sea, ese salió totalmente de su película y fue un palo, ¿por qué hay artistas que todavía quieren vivir en pandemia? eso es lo que te iba a decir, o sea, ustedes como productor tienen la culpa, porque ustedes es lo que graban, si ustedes no graban eso, eso no sale, no voy a dar la respuesta, díate la huella, escúchavarón, dale, escúchavarón, todo viene a la respuesta, arriesgue a ciervo, todo viene a la respuesta, ajá, y por ahí mismo vamos a mercadear la vuelta que está pasando ahorita que es el 3x3, mira, cuando nosotros agarramos y hacemos una canción, pasa esto, estamos haciendo plena, Seb, Seb, cuéntale, si tú tienes novio nuevo, mami, cuéntale, diles, chale eso para Robiguela, la suben a redes sociales, 500, 600, 700, 800, no, ahora nosotros hubiéramos puesto, eh, tú vives la vida, donde dice la canción, donde dice la vulgaridad de esa canción, él dice varias vulgaridades, ponte que la hubiéramos dicho, ¿está mentira? Bien, vengo yo y le pongo, hola, cuéntame, que tú tienes novio nuevo, mami, cuéntame, ah, ¿eso qué es? Tres comentarios, así mismo, sí, tres comentarios, entonces, y ya como yo diré, entonces agarramos, agarramos, de esos 900 comentarios, la canción se va para TikTok, cuando tú haces, cuando tú voltas a ver TikTok, la canción es 32 mil videos, pegada, hay que sacarla obligada, sacamos la canción, siete, ocho millones de vistas, entonces, ¿qué yo puedo hacer como productor? Al final, yo no puedo tirar la soja al cuello y decir que, oye, voy a cambiar la vuelta, porque yo soy, eh, no sé, dame, dame un héroe de la, es que por lo general, ¿un héroe de la nación? ¿un héroe de la nación? Yo, no, yo no puedo venir, cambiar el huevo así tan rápido, porque uno, obviamente como productor, la gente va a decir, no, explico, ahora está ni que hierro, 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 pero entre más hierro, dice, más hit se convierte, sí, porque cada hierro, tú sabes como una viga, después otra, y cuando quieras hacer así, ahí te dicen, sí, bro, sí, tenemos ahora mismo varios edificios, todas las calles 50 aún, la tenemos, porque si es de esa forma, pues, entonces, ya obviamente nosotros la tenemos clara, de que la vuelta hay que cambiarla, ahí es donde yo le digo a los artistas, y lo digan en tu entrevista, o sea, ok, tú aspiras, a llegar a ser un artista nacional, pero tú tienes que tener en tu mente, que para llegar a lo internacional, hay que cambiar las ercas, Johnny, ¿cómo tú me ayudaría a un artista, que viene haciendo ese trabajo, a que pueda publicarse para ser internacional? Usted es solo responsable de eso, tú no me puedes decir a mí, de que, de que tú deberías de, no, no, usted es solo responsable de eso, sí, pero lo primero, acuérdate que, tú haces tanta, tanta, tanto una cosa, que se te vuelve una costumbre, entonces, como estás viendo, que te está resultando, tú vas a seguir por ahí, claro, pero de repente, no estás viendo otros caminos alternos, que quizás te lleven más lejos, entonces, por lo principal, eso tiene que estar en ello, que ellos mismos digan, sí, yo quiero llegar allá, yo me atrevo a llegar allá, y, ¿qué tenemos que hacer, LH?, ¿qué tenemos que hacer, Johnny?, y nosotros podemos tener nuestra idea, y juntamos con la idea de ellos, y vamos dándole la vuelta, hasta que podamos hacer un producto, que nos lleve para allá. Es que al final de cuentas, ustedes me están dando un discurso psicológico, a ustedes les conviene, que ellos sigan con su cochichita. No, te hablo claro que, claro, te hablo claro que, sí, sí, porque, porque ustedes no graban una canción para la iglesia, te hablo claro, con ellos, ¿está pegada?, ¿está pegada?, claro que no, mira, entonces, vamos a trabajar para los números, eso es lo lógico, ya hablo claro que, que de convenir, no conviene a todo, le conviene al artista, no conviene al productor, y le conviene al público que lo consume, porque el público va para la discoteca, y la grita bien duro, o sea, no conviene a todo al final, pero, es como dijo el bro, eso como el culantro, repítela, bueno, el culantro, pero no tanto, ahora tú, pero si es, tú me fijas lo que ha pasado, ajá, no pasa lo que pasa, aunque, tenga palabra sucia, o no tenga palabra sucia, si es un chun, es un chun, que es lo que pasa con la gente, que ya está viciada, por eso que dice, es un hierro, y no es que sea un hierro, es un oro, pero es diferente, pero ya la gente está tan cansada, tan, tan hastiado de ese culantro, tú sabes como, claro, que ya ellos no quieren escuchar eso, ya ellos quieren, de repente una nueva propuesta, de repente, entonces, ¿qué pasa? También está el punto, de que estás tan acostumbrado, a escuchar lo mismo, lo mismo, que cuando tú escuchas algo nuevo, te sientes perdido, ahí está el 3x3, vamos, en el 3x3 todo el mundo bro, si tú te pones a ver en TikTok, cuando sale el video, con mi carón, diciendo que no sé, quedamos arrestando a la gente, y la gente, pero tú comentas, tú empiezas a ver los comentarios, y la gente, así ese man hacía puro hierro, no es esto que lo otro, ahora salió el 3x3, miren, acércame la cámara, y miren, ahora no va a ninguno, no tan, ¿me entiendes? No va a ninguno, los números no representan en YouTube, no me está representando negocio, entonces, ya siento que se volvió como un, como un vicio, como dice un vicio, o sea, es un vicio total, rompe corazones, rompe corazones de Robigui, yo vengo grabando Robigui hace rato, la mayoría de los vulgares, que tiene Robigui lo ha hecho conmigo, tu culpa, es mi culpa, la mayoría de los vulgares la tiene conmigo, yo sin vergüenza, porque no le dice, no lo tiene conmigo, cambia eso hermano, ajá, ahí está rompe corazones, rompe corazones también lo trabajé yo, así está, entonces, un aplauso para el H, claro loco, pero ahí viene la película, ahí viene, rompe corazones se pegó, nosotros le hemos visto, que la gente la canta, en los shows, en la tarima, pero, tú piensas que rompe corazones, pegó más duro que travesuras, no, entonces, ¿quién tiene la culpa? mira por lo menos, yo sé que tiene la culpa, ya, mira por lo menos, Yuri, tenemos, egosexual, la maco, pegada, pegada, sacamos diablito perfecto, ¿qué pasa? y es un chum, ajá, es un chum, entonces, 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 vamos a ponerlo así, lo que quieren hacer la cosa bien, son los artistas, pero lo que lo obligan, a que hagan la cosa, mal entre comillas, no mal, sino, hasta el final, el artistas le dan al público lo que quieren, son las personas los que lo obligan a eso, entonces, ustedes, sigan escuchando, porque si le digo que no lo escuchen, no vamos para ningún lado, esa es la frase, la frase que acabas de decir, es la que es, escuchen, 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 ahora mismo, estoy viendo una controversia en la red, la canción de Jason del 3x3, cuando tú te metes en estas páginas populares, no voy a resolver mi nombre, cuando te metes en estas páginas populares, veo una pelea de la gente, diciéndole lo que le dicen hierro, que esto, brother, tú no escuchas, o sea, tú estás opinando, nada más, tú estás comentando, porque para tú decir que es un hierro, ¿dónde está el argumento que es un hierro? O sea, que no están escuchando, la gente nada más por ver el post, y la cara del artista, o el ritmo, se dejan llevar por el ritmo, ya dicen, a producto no sirve, ya la gente no está escuchando, y ahí está la respuesta, invítalo de nuevo, a que escuche, analice, analice, tú te imaginas que todos los artistas digan, ok, que eso vamos a una reunión de art, vamos, y este mes, vamos a sacar pura, plena comercial, adivina qué le toca al oyente, escoger lo que le gusta, es el oyente, nomás, y por qué no hacen eso, si tú ya estás pensando, a un grupo de whatsapp, tienen todos los artistas, papi, pero, cada uno de los whatsapp, en whatsapp, tú puedes meter 200 y pico de gente, aquí no hay 200 y pico de alta, aquí se la voy a dar a Barber, Barber pensaba que no me lo iba a dar a mí, Barber lo hizo, Barber lo hizo con un álbum comercial, y se le quedó, se le quedó, bro, el tiro reggaeton, tiro reggaeton, bro, buenas canciones, papi, y el público no se la dio, yo quiero hacer una pregunta, en cuanto a eso, cuando tú dices que se quedó, cuando un artista, invierte, video, esto y lo otro, eso puede representar una pérdida, que la música no se pede, claro, una pérdida, claro, la inversión que lleva una ocasión, atrás de ahí, está de Viquila, que uno de los promotores, más de Panamá, me explico, si de repente, una uve hace una promoción, de un producto, y el producto suena, pero no genera, lo que tiene que generar, el artista se desanima, porque si él, tiene que pagarle al promotor, si él tiene que pagar su video, si tiene que pagarle al productor, porque de repente, si el productor no quiere trabajarlo contigo, tú tienes que pagarle, a mí me tiene que pagarle, yo, 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 cuando todo eso es así, el artista se gana, se gasta 20 mil dólares, por decirlo así, a quien para la manera ya se gasta eso, pero, si se no gasta, bro, esos 20 mil dólares que perdiste, hermano, entonces, por esa razón, Johnny, el H, es que el artista, prefiere ir, a lo seguro, bueno, pues si haciendo, si haciendo música, un poquito picante, sale por ahí, entonces, ustedes tienen que escuchar, porque puede haber un contenido muy bonito, que vaya contigo, porque, ¿qué pasa? Los que más escuchan eso, son los que lo critican, señor, parece mentira, pero, 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 tú tienes que, tienes que escuchar, toda una música, para después al final comentar y qué, o sea, qué porquería, yo tengo, yo tengo, yo tengo amistades, que lo he visto criticar así, bro, y después cuando están tomando, que están entrando, están cantando, así es, es que a ti te gusta este negrito, qué tal, y yo me le quedo mirando así, y es lo que pasa, con mucha gente, o sea, es como venía una entrevista anterior, con un brother, con Reed y él dice, o sea, la gente está dividida, para mí la gente está dividida, está confundida, hasta la gente ya llegó a un punto, que la gente no sabe, ni lo que quiere escuchar, no sé, la tita, se llenó de que, esto es lo que me está dando, esto es lo que voy a soltar, 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 entonces, con este proyecto, ya actual, que estamos, que tiramos, es como que bueno, mi gente, quiero que entienda, de que los artistas veteranos, tenían su esencia, la tienen, y ellos pueden ser consumidos, mira, lo pusimos con su esencia, en ritmo no actual, cómetelo, si suena actual, cómetelo, si tú querías eso, consúmenlo, entonces por eso sale, el 3 por 3, entonces, ahí está AB, chabro, esa canción de yo, me quita la gorra, la canción de AB papi, me quita la gorra, porque está dura bro, está dura, está limpia, está comercial, es exportación bro, que compite con cualquier canción internacional, está así, en ese género, y por qué no se la da, pero ahora AB sale con una aina, kinky, o money money, y se le pega, entonces, ¿qué está haciendo la aina de una máquina? Es que, lo voy a hacer bien, ¿qué está haciendo la aina? Ay, ya no, entonces, hay que trabajar, en la educación, del público, y ahora te dicen, nosotros los productores, nosotros lo vamos a hacer, pero tampoco yo puedo dejar, de él todo, de hacer la música, porque imagínate, cómo pago el conleño, y cómo yo pongo, cómo pago la sonida, ahora, ¿tú sabes cuánto me ha costado, en el Paco hay? Sí señor, aplico, a promocionar un producto, hablar contigo, compartir contigo, todo eso, es donde vamos las inversiones, las inversiones, entonces, yo tengo que hacer la música, que obviamente me genera, pero la gente también, tiene que agarrar, como los tiempos de antes, los CD, antes que había CD, había CD de esto, antes había música atlícita, entonces, si tú querías escuchar rechera, tú agarrabas tu CD de rechera, tú, uuuh, ponías tu CD de rechera, pero recuerde, si tú te sentías mal, chabías agarras una balada, y escuchabas tu balada, si querías sentiste romántico, ponías tu música romántica, ey, distribuyan lo que escuchan, aprendan a escuchar música, escuchen, eso me gustó, escuchen, 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 el tabro, que tienen que aprender a escuchar, los pelaitos nuevos, la nueva generación, empiecen a estudiar, si te gusta la música, comienza a estudiar, comienza a analizar, por qué los discos de antes, por qué los discos de ahora, métete indada, para que no quede como un bulto, y que no, que hay música para escuchar, y mira, al final ustedes, con esto, con esta iniciativa de Tres Poter, quiero felicitarlo, la verdad me parece, bueno, para acabar con ese, de, de, quien es más duro, que no, no, vamos a ponerlo a todo, en un solo, en un solo bloque, y ahí ustedes, dictaminan ustedes, yo no me voy a meter en eso, a mi percepción, todos lo hicieron bien, todos rompieron la vieja, la nueva, en verdad, todos hicieron el trabajo, yo creo, ustedes, Johnny, primero, con qué artistas, te gustaría, producir un tema, que tú digas, hey, fulano yo siento, que va como con, con la línea mía, que yo tengo, y yo creo que yo pudiera, hacer un buen trabajo, a ese artista. Pero te refiero, a qué artista nacional, no, como tú digas, personal, ya hemos trabajado, con todas, gracias a Dios. ¿What? ¿Cuál ha sido, el más duro nacional? Te voy a ser sincero, bien, bien sincero, yo, en el estudio, por lo menos, en los tiempos de pandemia, que tuve la oportunidad, de trabajar, está bien eso, pero quién, malo, ¿quién? Dios mío, ajá. Yo digo que Ibi, es un talento, le gusta, le gusta, el bus, baby. Bro, Ibi, pa' mí, yo siento que, que yo voy a hacer algo, que Ibi, le va a funcionar, y viceversa. Vamos a tener que hacer. No, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, Nata Barber, saluda al brother, Nata, Nata, me diga, tengo un más bris, un más bris, chucha, que tira. Cuando yo conocí a Ibi, hermano, empezamos a hacer, bro, nada más en una semana, hicimos como 15 canciones. Es un menón, la manera que escribe, todo, bro. Bro, esa canción es el 3x3, el aprecio se sentó así, vea, es que ni vi. La máquina, no sé, no sé, ahí mismo en el estudio, no repetí palabras, ahí mismo en el estudio. Nosotros llegamos, montamos, él nos diseñó un beat, nosotros acá, la mente, tú sabes, la mente, el maestra acá, y que, chau, pero si agarramos la base, de lo que él nos está dando, y hacemos en este estilo, porque él, porque, te voy a hablar, claro, ya él tenía más o menos una idea, porque él nos tarario algo, en el ritmo ese. Entonces, nosotros nos pusimos ahí, pa, 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 el hombre estaba viendo una serie, en el estudio al lado, porque ellos tienen varios estudios, el estudio al lado, cuando este hombre fue para allá, dije, hey, chucha, yo creo que el ritmo está listo, el man está ahí, chucha, no leo ni play, no leo ni play, a la serie, bro, y de una vez cruzó para el estudio, empezamos a trabajar, salimos ahí como a las cuatro, la madre hueva. Ya, salió el palo, salió el palo, y salió listo, para los que piensan que hay que demorar, hace cinco días, no, salió listo ese día. Yo quiero saber algo, de ustedes los productores, ¿quién tiene más mérito? ¿un artista que escribe, o uno el que le escribe su canción? Bro, los dos tienen mérito, al final, en la industria existen dos tipos de artistas, el que le escribe, y el que escribe, y no pienses que pararte en un micrófono, e interpretar una canción es fácil, ni aunque la escriba, ni aunque la escriba, es decir, que eso es fácil, no papi. porque yo, o sea, mi concepto personal, yo siento que, tú tienes que tener como, como, conexión con lo que tú estás escribiendo, ¿me entiendes? Y, y creo que, merece mucho más mérito a alguien, a quien le escriben, que pueda interpretar la canción, ajena, y entonces, he visto que me lo hagan tratar de demeritar en todos lados, en los premios, en todo, o sea, hasta a nivel internacional, por eso vimos el beef de J Balvin, y Resident, en que, no, que a ti te escriben tus canciones, en que, y yo mismo, en Techuza, pero el hombre, la hace. Pero, ¿cuántos gramos tiene, me entiendes, con quien le escriban? O sea, ese es algo, relativo al final, en la industria está llena de todo, de compositores, que necesitan la oportunidad, un artista interprete su canción, ¿me explico? Totalmente al artista que, que es, es multipacético, que escribe, que, que, que interpreta, que hace ritmo, que, que se graba, ¿me explico? Hay artistas de todo tipo, o sea, en el medio hay de todo, hermano, al final nadie se le tiene que quitar el mérito, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo con disciplina, papi, esa es una vuelta, lo vas a seguir romper, a nadie se le puede quitar el mérito, ¿quién es el mejor artista de Panamá?